Estoy nerviosillo. No conquistas nada con una ensalada. ¡Compadre, aquí hay tomate! ¡Cuate, aquí hay tomate! En las profundidades nadie puede oírte gritar. Bueno, si pueden, pero muy bajito. La conche sumar está hambrienta. Conchetumar está hambrienta. ¡Ah, por fin! Mis talentos son vuestros. ¿Hay algún problema? Suena lógico. ¡Quemad! ¡En nombre del Rey Leech! ¡Chúpate esta! ¿Acaso no tenéis celulares? Bastantes pedís cosas que ya he hecho. ¿Tanto os gusta oírme decir estas cosas? De acuerdo. El Semidios ha caído. Los Warsons son reporonga. Los Warsons son reporonga. El Chupapija ha caído. Los Warsons son reporonga. Hay que hacer boleta a la villa. No me purgues más, por favor. Aunque soy bueno, no abuses. Muy sencillo es mi corazón. No compliques más la taberna. Ay, 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 ay. ¡Pero no soy estúpido! ¡Que no soy estúpido! ¡Tirante! ¡Te necesito! ¡Eso dice la sombra de Xavius. La reconcha de la lora, Uther. Creo que aquí se necesita un poco de diplomacia. ¡No! ¡No! ¡Malganys! ¡Malganys! Matando. Me paso el día matando. Al enemigo bombardeando. Chúpate esa. ¡Chúpatela tú! ¡Chúpate esa, capullo! Te saludo, Raquel. Oh, señora de las cajas. Raquel o Raquel. Por si acaso. Te saludo, Raquel. Oh, señora de las cajas. Ay, qué ciudad toda la purgar. ¿Qué? La oscuridad necesita fibra óptica. Su línea está siempre muy ocupada. Por ahora. Este no era nuestro destino. Los tiempos cambian. ¿Ves esa roca? Es mi almohada. Por mí como si comen mierda y se mueren. Soy ciego, no sordo. Veo... No veo un carajo. ¿Más trabajo, conche tu madre? ¿Quién tu querer matar yo? Hay que purgar lo que podamos purgar. Antes de que purguemos lo que purgado va a estar. ¡No me toques, soy puro! ¿Eso es una espada? ¡Avalicia! ¡Eso es un caballo! ¡Pereza! ¡Eso es un casco! ¡Vanidad! La Coca-Cola ha caído. La Manaos es superior. ¡No nos pagan lo suficiente para aguantar ese gilipollas! StarCraft es Warcraft en el espacio. Lo siento, Artanis. Dejaré constancia de mi enfado en internet. ¡Esos putos humanos pendejos me chupan la verga! Tiene que haber otra opción. ¡Ucer, eres un ignorante! ¡Todos sois unos ignorantes! Por cierto, el actor de Malganis de Warcraft 3, Aitor González, interpreta a Michael Jackson en la temporada 13 de South Park y en el videojuego Retaguardia en Peligro. ¿Qué cosas, verdad? ¡No, eres un ignorante! ¡Estoy hartito de que todos sean unos ignorantes! ¡Estás munda! ¡Soy solo una niñita! ¡El tiempo pasa a velocidad de crucero! ¡Pervertido! ¡Ni siquiera la muerte puede librarte de mí! ¡Pico pa'l que lee! ¡No me chingues, que no te veo! No es necesario hacer una referencia. ¡Estúpida, mi pelo idiota! Tu príncipe Arzas dice que estudies, chibolo huevón. Piensa en tu viejita. ¡Mortal Kombat! Tu dolor será épico. Tu dolor será mítico. Eh, nunca jugué PvP, así que me vale verga pues siempre lo odié. ¡Por mi padre, el rey! ¡Por mi padre, el rey! ¡Joanna, corre con faldras! ¡Por la chucha de fuego! No es plagio. Es copia. Abriendo puertas. La agonía de escarcha está hambrienta. La agonía de escarcha está hambrienta. ¡Por mis coleguitas! ¡Por mis coleguitas! ¡Va a ser la banda! ¿Dónde está el minimapa? Lo tiré al lago. ¡Esto es lago! ¡La Horda nunca morirá! Cerrado y cargado. Los enanos de Muradin. Es imposible. ¿Es que ya nadie se queda muerto cuando lo matas? Nos clavaron una espada titánica en el planeta. ¡A pelearnos entre nosotros! Khadgar ya sabrá que todo va fatal, así que se ha alargado y ya todo le da igual. ¡La concha de tu madre! ¡Estoy hambriento! ¡Una tortuga ha llegado al agua! ¡Tengo las mejores mercancías de la región! ¡El reporonga ha caído! ¡Los purgadores son superiores! ¡Axel! ¡Es hora de purgar corazones! ¡Gloria al azote! ¡Mi vida por Ayur! ¡Por Nerthul quería decir! Estoy seguro que la frase no era así. Pero vale. ¡Imprudentes mortales! ¡Una diosa desafiar a los hijos de la llama viviente! Jorge Teixeira y yo somos uno. ¡Por la Alianza! Muradin está muerto. Pero consuélate Andrés Menacho. El enemigo no resistirá mucho contra el poder de Frostmourne. ¡Quemarlas hasta reducirlas a cenizas! ¡Nadie se irá a casa hasta que hayamos hecho nuestro trabajo! ¡Ciudadanos de Silvermoon! Os he dado muchas oportunidades de rendiros. ¡Pero las habéis rechazado tercamente! ¡Sabed que hoy presenciaréis el fin de toda vuestra raza! ¡Y de vuestra antigua herencia! ¡La muerte en persona! ¡Ha venido a reclamar la casa alta de los elfos! ¡Levántate, Keltuzad! ¡Y sirve al rey Lich una vez más! ¡Ok, McKay! ¡Es que no ven que yo vivo de mi público! ¡La reconcha de tu madre, Grom! ¡Volviste a beber sangre de Manoloz! ¡No, no, 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 no! Bueno, sí. Hail to you, miserable. ¡Por ser Lózar! Siempre debía haber un rey champiñón. ¡Poder de champiñones! La base de datos de virus ha sido actualizada. Bellacos. Estoy bastante seguro que en realidad es supercalifragilístico espiralidoso. Pero vale, supercalifragilístico espiralidoso. ¡Calzas, desgraciado! ¡Te reto a decirlo! ¡Súpercalifragilístico espialidoso! ¿Será listillo el chico? ¡Vete a la mierda! Descuida. Nunca se darán cuenta. ¡Bienvenidos a Con J de Jaina! ¡Bienvenidos a Con J de Jaina! Hoy tenemos con nosotros a Arzas, traidor a nuestro reino y asesino. Dinosarzas. ¿Mereció la pena? Por supuesto. Fue un plan sólido. ¿Y no sientes ningún remordimiento? ¿No extrañas tampoco nuestra relación? Jaina, por favor, rompiste tu promesa. Haberte quedado conmigo, bellaca. Pues Víctor Hugo Pérez Limari, un saludo bien chingón para ti. ¡Loktar Hogar! ¡Loktar Hogar, mis guerreros! ¡A vuestras órdenes, jefe! ¡La hora de bricomanía! ¡La hora de bricomanía! ¡La hora de bricomanía! ¿Dónde se derramará mi sangre? ¡Juro que te pulgaré, Jaina! ¿Cómo va eso, colega? ¡Venga! ¿Quiénes son estas minas? ¡Putas arzas, putas! ¡Vamos las putas! ¡Apúrate arzas, que género se hace un 2x1! ¡El ucer sape! ¿Te gusta mi armadura? ¡Es de Amani! ¡Contempla la majestuosidad del palacete de Galiwex! ¡Ahora, Largo! ¡Que estás manchándolo, Tala! ¡No te acercas a mi piscina! Nunca había pensado que las cosas acabarían así cuando le hablé a Silvanas de la cerita. ¿Sabes? De vez en cuando me pregunto si no debería haber informado a Silvanas sobre todo esto de la cerita. Si lo piensas bien, si nadie la hubiera descubierto, tal vez no habríamos iniciado toda esta guerra. No habríamos tenido que quemar el árbol ese. Aún tendríamos la ciudad de los no muertos. ¿Verdad que da que pensar? ¡Ja! ¡Es broma! ¡Claro que me dan igual esas cosas! ¡Llevo un meca que dispara láseres hechos de la sangre del planeta! De niño yo me acostumbré a tartamudear. Mi padre mi nariz torció para enseñarme a hablar. Mas cierto día yo escuché cuando era ya mayor. La frase con más letras, la palabra más atroz. Supercalifragilístico, espiralidoso. No se me ocurre qué decir, ¡así que purguemos la ciudad de una vez!